Y como cada lunes nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches Guillermo. Buenas noches Carlos. Veamos el resumen que prepara el observatorio. La violencia continúa cegando vidas. Algunas organizaciones de derechos humanos contabilizan más de 170 fallecidos, mientras que la Asociación Nicaragüense Pro de Derechos Humanos asegura que son más de 200. El fallecimiento de seis personas calcinadas el pasado sábado mantiene conmocionada a toda Nicaragua. Cintia López, sobreviviente, hija, hermana, cuñada y tía de las personas víctimas del incendio, culpa a policías y paramilitares. En la sesión del sábado 16 de junio del Diálogo Nacional, fueron formadas tres comisiones. Verificación y Seguridad, Mesa Judicial y la Mesa Electoral. El gobierno aceptó invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas y a la Unión Europea. Yermo, el país está consternado por esta tragedia que le ocurrió a la familia Pavón en Managua, en el barrio Carlos Mars, cuando un grupo de paramilitares, según los testimonios de una de las supervivientes, pero también de los vecinos, incendiaron el edificio en el que habitaban, porque, según esa versión, esta familia se había negado a que se instalaran francotiradores en el techo del edificio. La noticia, pues, corrió con la velocidad de la luz. La fagotizó por completo las redes sociales y los usuarios expresaron su dolor creando imágenes diferentes, pero también repudiando el hecho. Esa conternación yo creo que se expresó mejor cuando había personas en las redes que decían por favor no vuelvan a sacar los cuerpos de los niñitos calcinados. Es decir, había un profundo dolor en la sociedad nicaragüense. Pero también, sí, perdón, es que también hay una manipulación de parte de las autoridades. Vimos que este hecho ocurrió el fin de semana. Estaba a la mesa del diálogo el sábado, en la que se estaba tratando de llegar a un acuerdo para que se investiguen este tipo de cosas, pero los delegados del gobierno manipularon la información y decían, culpaban, de hecho, culparon a la Alianza Cívica de esta tragedia. Ese es uno de los riesgos que corren los políticos cuando replican informaciones que no son verdaderas. A veces se piensa que en esta situación como la que se vive en Nicaragua, que es la lucha por el poder, la verdad tiene que ser abandonada. Ahí de inmediato, después que hubo la intervención del diputado Edwin Castro, fue la rectificación que se dio a la velocidad de la luz también, porque dos hechos que él manifestó fueron inmediatamente rectificados. Uno, que era una familia sandinista. Ellos dijeron que nunca. Y dos, que habían sido los de la derecha. Y esas dos cosas la gente no los consintió. En las redes pasaron no solo las dos entrevistas del muchacho sobreviviente y en el caso de Cintia. No, pasaron a una de las vecinas que dio una entrevista larga donde ella precisamente relataba todos los hechos y sin haber escuchado los planteamientos de los familiares, ella lo que aseguraba era, de manera firme, es que habían sido los parapolicías o las fuerzas parapoliciales o los paramilitares o las fuerzas de choque, pero nunca, jamás señaló que habían sido gente de los tranques. Ahora, esa misma manipulación que vimos del diputado Castro se repite en los medios ligados al gobierno, la familia presidencial, me refiero al Canal 4, incluso al Canal 2, que es de un empresario privado. Ya están cayendo, yo creo, en una situación que se les va a revertir fuertemente. Ya de manera descarada están comenzando a mentir. Si en el momento actual no hubiesen las redes, la gente asumiría como verdadera ese tipo de información. Pero cuando vos tenés la oportunidad de contrastar los hechos a través de las redes sociales o cuando estás precisamente en el lugar de los hechos, puede tener la facilidad de refutar ese tipo de informaciones. Yo no sé, el Canal 2 se ha deslizado por una pendiente peligrosa. Yo jamás pensé que, jamás, jamás pensé que ellos iban a oponer este tipo de informaciones. No solo lo hace el Canal 2, lo está haciendo también el Canal 8. Es decir, la lectura que hacen la gente que está más o menos entendida en cuestiones de medios, deducen de inmediato que se tratan medidas desesperadas para tratar de ocultar quienes son verdaderamente los que han cometido este tipo de tropelía y este tipo de abusos. porque lo que ocurrió en Nicaragua tuvo un impacto internacional. Luis Almagro, de inmediato, a través de un Twitter, calificó el hecho como un delito de lesa humanidad. La sociedad pediátrica de Nicaragua está asustada porque ya son 12 los infantes que han fallecido producto de este desenfreno que hay de estas fuerzas para policiales. Entonces, los medios hoy, más que nunca, Carlos, tienen que cuidarse de no incurrir en falsedades. Y llama la atención, ya que estamos hablando de la agenda de los medios de comunicación, del hecho de que la redacción del Canal 10 haya decidido virar en su línea editorial y está dando la información que la gente necesita saberlo. O sea, la crisis de Nicaragua le han dado cobertura al tema de los tranques, le han dado cobertura a la mesa del diálogo. Ese cambio fue una exigencia que plantearon no solo el director de Acción de IES, Mauricio Madrigal, también los periodistas exigieron y el argumento de fondo que se usó frente a Ángel González es que, siendo ellos el noticiero del primer lugar, era absurdo que estuvieran ausentes de todo lo que estaba aconteciendo en Nicaragua. Lo que yo le planteé a Mauricio es que si esa política informativa editorial iba a ser permanente, es decir, que ya no iba a haber ningún cambio. Él me manifestó que esperaba que eso ocurriera, de tal forma que ahora vos te encontrás que ya se sumó una nueva voz que aunque vos ves que trata de contrastar la información y de incluir también otras voces que no sean las que están siendo dañadas en ese momento, pero por lo menos te encontrás vos ya que en el espectro o en la parrilla televisiva donde era dominante un solo discurso con la excepción del canal 12 ahora te encontrás vos que se suma el 10, el 12 y el que ha permanecido de manera constante, de manera permanente que es el canal 63 y el canal 23 que es el 99 también da cobertura a una serie de acontecimientos que generalmente en el pasado eran obviados por este canal. Se cumplen hoy exactamente dos meses de que comenzó esta crisis el 18 de abril por la intransigencia del presidente Daniel Ortega al imponer una reforma a la seguridad social que fue rechazada por la empresa privada pero también por la sociedad en general. Son dos meses de crisis hay organismos de derechos humanos defensores de derechos humanos que hablan de más de 170 muertos hay otros que elevaron la cifra hoy a 215 todavía como no se ponen de acuerdo en cuál es la cifra exacta de la cantidad de muertos lo que hay que reconocer es que el trabajo de estas organizaciones de derechos humanos ha sido impecable es decir gracias a ellos hemos conocido muchos de los casos de violaciones a derechos humanos en Nicaragua me refiero a la CPDH me refiero al CENIT y también la otra organización ANPDH si las tres organizaciones han tenido un trabajo meritorio han estado al frente han acompañado a la familia han ido con ellos hasta el chipote han pedido a las autoridades policiales que liberen a los detenidos y esta labor que a veces no parecía reconocer la sociedad nicaragüense pienso que este es el momento Carlos para que nos demos cuenta de la importancia y trascendencia que tiene la existencia de organizaciones defensoras de los derechos humanos para siempre no solo en este caso excepcional donde de manera excepcional también ellos han trabajado de manera fluida constante sino porque yo recuerdo que en una ocasión doña Vilma Núñez dijo que el cenit era bueno cuando defendía a quienes desde abajo gobernaban pero que una vez que llegaron al poder el cenit dejó de tener esa cara bonita para ellos y ella dijo que y y y lo hable la actitud de ella teniendo un origen sandinista es decir la política de defensa de los derechos humanos en el cenit no ha cambiado absolutamente para nada lo que hacíamos ayer es decir en los 90 y a lo largo de los primeros 7 años de este siglo es lo que estamos haciendo ahora me explicó y es verdad es decir las organizaciones de derechos humanos a veces no se comprende que su labor es defender los derechos de las personas independientemente de cualquier de cualquier partido política raza religión y es algo también que en lo que ha insistido Álvaro Leyva desde Masaya que ha estado presente desde creo desde allá hace más de más de un mes ahí radicado en Masaya ahí anda acompañando al padre Edwin Román para hacer estas gestiones de hecho de hecho ese es otro actor importante en estos dos meses de crisis en Nicaragua la iglesia católica no solo los obispos que están mediando ese diálogo para encontrar una salida política a la crisis también haya justicia por todas las víctimas de estos dos meses de tragedia sino también esos curas de parroquias pequeñas que salen a la calle para proteger a la víctima o para abrir sus parroquias y convertirlas en centros hospitalarios improvisados Edwin Román es el caso más conocido pero también vimos al obispo Rolando Álvarez marchando en cebaco entre balaceras para apaciguar la situación y también está esta posición de la gente que a mí me parece surrealista de utilizar las barricadas también como altares y donde ponen a las vírgenes y empiezan a rezar para garantizar de que haya paz en sus lugares lo de la virgen de la barricada no tiene nombre fíjate que en una ocasión el doctor Ricardo Buitrago dijo que León era mariano por lo de la virgen maría yo pienso que este país es mariano si vos lo ves expresado de la mejor manera durante las purísimas entonces no olvidemos que la revolución mexicana se hizo aportando a la virgen de Guadalupe en Nicaragua la virgen ha sido y vos lo ves en los memes como la gente se pone en manos de ella que le cubra con su manto etc hay una profunda religiosidad en el nicaragüense que es la que se expresa de esta manera los curas de Juigalpa de León de Masaya de Masatepe perdón de Ginotepe los curas de quien es de otro lugar que es Ginotega también de Ginotega si y también el obispo Herrera también intercediendo en Ginotega entonces pues te encontrás que aquí ha asomado una crítica para la iglesia evangélica es decir el vacío que ven de la iglesia evangélica muchos evangélicos lo están protestando y aquí es lo interesante de una constante que se da en la cultura nicaragüense y es esa presencia permanente de las iglesias en la política nacional entonces vos crees que el creyente únicamente está con su denominación religiosa por asuntos meramente verdad existenciales de creencia en el más allá no en este caso vos ves que en las redes sociales muchas personas han manifestado mucho afecto por el obispo Álvarez y él también lo ha expresado de algunos evangélicos que lo han acompañado en esta demanda y en esta búsqueda de 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 la justicia y del cese de la violencia y otro actor bueno de todos los actores que ha dado esta crisis es precisamente o son precisamente las redes sociales que es el otro que son las otras barricadas que se han alzado en este caso virtual contra el gobierno del presidente Daniel Ortega hemos visto por ejemplo que Twitter se ha convertido increíblemente en una herramienta de oposición bastante fuerte en Nicaragua que se le salió completamente de control al gobierno a pesar de que el gobierno ha intentado con cuentas de su hueste contrarrestar la información que está apareciendo en Twitter y una de las cosas igual de surrealistas impresionantes es el hecho de que todas las noches en Masaya al comisionado Avellán le mandan un comunicado que se convierte en un hit en las redes sociales y se viralizó pero ya hubo réplica tanto en el nuevo diario como en la prensa es decir ya se plegaron a esas manifestaciones que hay todas las noches en Masaya y en relación a lo de las redes sociales aquí es el móvil el que ha destacado más porque haciendo uso de él dijeron nosotros no tenemos fusiles nuestra arma son los teléfonos y precisamente es a través de las redes sociales y el uso del móvil que te encontrás que primero se generó la movilización de la ciudad nicaragüense de ahí viene la autoconvocatoria y los autoconvocados y por el otro te encontrás ahora que de manera sistemática a las 24 del día están atentos a todo lo que está con TES tanto que yo vi en esto Carlos una expresión más o menos similar a la que ocurrió cuando se dio en la década de los 90 el secuestro de los de la 1 y el secuestro en Quilalí donde la radio ya en ese momento durante 5 días consecutivos estuvo transmitiendo pero como había una serie de manifestaciones en esa época la corporación también en ese choque frontal que había entre las dos fuerzas políticas y yo decía aquí si uno quiere evitar encontrarse con las barricadas que había o con los tranques que hubo también en esa época y la lucha es escuchar la radio la radio en ese momento te servía y eso anoche me lo recordé porque cuando hubo desplazamiento de los policías y de las fuerzas de choque muchos de ellos son antecedidos a través de las redes sociales fue en el caso de Nindirí cuando dijeron aquí van entrando directo van para Nindirí tales y tales entonces pienso que la ciudadanía nicaragüense lo que ha hecho a través de las redes es involucrarse directamente en esta insurrección cívica ese es uno de los elementos y el otro para mí es que las redes por su propia naturaleza lo que te ofrecen a vos es también un elemento catártico es decir a través de las redes vos no hay mediaciones en el periodismo no se puede hacer eso excepto que si vos abrís la televisión para que hablen lo que les dé la gana podés hacerlo pero en los medios impresos no hay esa masividad de respuesta que hay a través de las redes sociales muchas gracias Guillermo por estar con nosotros aquí en el programa gracias por ver este video síganos en facebook y twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial gracias